Para realizar mis sueños que haré Por dónde pensar, cómo realizaré Tu tan lejano amor es lo único que sé Que yo no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí Solo una vez está, solo tú y nadie más Y me duele pensar, que nunca mío será Que viera por ti Mira que El de aquel de mí te enamoré Yo voy a ver por fin de una vez la luz Y me dejaré de esta soledad De la esclavitud de ese día que tú El día que de mí te enamoré Yo voy a ver por fin de una vez la luz Y me dejaré de esta soledad De la esclavitud de ese día que tú De la esclavitud de mi amor Me enamoraré Veré por fin de una vez la luz De mi amor Me enamoraré Veré por fin de una vez la luz Rica cumbia Yo quiero saber si ustedes ya están cansados Una huy a la gente linda que quiere seguir Merrrr